¡Gente! ¡Gente! ¡Llegamos a Cusco! Ahorita les cuento mi aventura de vuelo hacia Cusco. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde? Como ya les conté en el video anterior, viajar de madrugada hacia Cusco es una buena opción también porque vas a aprovechar todo el día en Cusco, sobre todo si vas por un día o por dos días. Entonces hay que aprovechar la mayor cantidad posible de vuelo y de viaje. Y bueno, el viaje fue muy tranquilo en realidad porque todo salió a tiempo. Fui con un vuelo de LATAM. Llegué más o menos a Cusco a eso de las 7 y media, 8 de la mañana. Y un tiempo soleado ahora en octubre. Muy bonito en realidad. Entonces la idea es, creo yo, aprovechar al máximo y sobre todo si hay la oportunidad de salir en las madrugadas, digamos 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, es una buena opción para aprovechar todo el día en Cusco porque Cusco tiene muchísimas cosas por ofrecer y caminarlo, perderse por sus calles, comprar por allí, mirar todo, es muy bonito. Entonces este es un poquito el trip que hice a Cusco y bueno, disfrútenlo. Gente, miren, ahí está mi vuelo embarcando ya para Cusco. Son 5 y 20 y bueno, esta es la gente que hay. No hay mucha gente en realidad, pero bueno, esta es la situación, este es el contexto. Estamos entrando, estamos entrando. Gente, por si acaso, están pidiendo doble mascarilla quirúrgica para embarcar. Si no, no. Adentro del aeropuerto, sí, normal, puedes usar una, pero para embarcar, te están pidiendo, bueno, al menos en LATAM, te están pidiendo doble mascarilla. Una, dos. Y nos vamos al avión. Estamos llegando a mi asiento, 21F de Ventana. Retíralo de la bolsa, páselo sobre su cabeza, abroche la cinta en la parte delantera y ajústela a la cintura. Al salir del avión, ínflelo tirando la manilla roja o soplando por la boquilla. Hay información de seguridad en el bolsillo del asiento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gente, llegamos a Cusco. Llegamos a Cusco por primera vez. Gracias, gracias. Gracias. De la cabina. Bueno, gente, el vuelo fue tranquilazo. Yo me quedo dormidísimo En una hora de vuelo me quedo muy dormido Este es el aeropuerto Aquí les voy a hacer un tour por el aeropuerto de Pusco Velasco Astete Creo que lo han ampliado este aeropuerto Porque está muy nuevo Está muy bonito Estamos saliendo Sí, lo han ampliado Porque antes la salida era por otro sitio Y ahora lo han ampliado hasta así Claro, pero Custo se merece un buen aeropuerto Porque Custo es una de las ciudades más turísticas del Perú Así que Ahí está el avión que he venido Y aquí está la zona de recojo de equipajes Es una zona amplia, en verdad Sí Aquí, esta parte no la han cambiado Pero esta sí es La zona de equipajes La zona de equipajes Y bueno, aquí hay unas cositas Aquí la gente puede esperar Son las 7 de la mañana Y ya hemos llegado acá Así que ahorita toca Irnos para el centro de Cusco A desayunar Gente, no se olviden que aquí hay Un sitio de información turística Que pueden preguntar Para los que vienen por primera vez Gente, salimos La temperatura Bueno, estamos en la zona Aparte de afuera Está el asesoramiento del aeropuerto Es amplio, en verdad No hay mucho carro Pero está bueno Son las 7 de la mañana Y hay bastante gente que ha llegado De Lima a Cusco Qué loco Miren Un montón de gente Un montón de gente Para los que no conocen Este es el Famosísimo aeropuerto De Cusco Velasco Astete Se ve bien chévere En verdad Muy como que Muy Muy Petrio Parece un Parece un Palacio romano Griego Y este es el Estacionamiento Estamos saliendo del aeropuerto Velasco Astete Y no se olviden que estamos A 3.400 Más o menos Métros de altitud O sea, más de 3.000 metros de altitud Así que las personas Que sufran de la altura O les dé el mal de altura Tómense una hora antes O sea, en Lima Tómense su sorocipil O alguna pastilla Para la altura Así que Ya les contaré un poquito más Y Me voy a hacer Si vienen por primera vez En realidad Yo les recomiendo salir del aeropuerto Y caminar hacia la derecha Porque hacia la derecha Todo hacia la derecha Toda esa avenida Esa avenida se llama Por la avenida Velasco Astete Pueden tomar un taxi Pero no paguen más de 10 soles En realidad A veces como Ven mucho turista Y ven esto Te pueden cobrar hasta 20 soles No sé O lo que te puedan cobrar Pero no se pague más No pague más de 10 soles O sea, quieren poder irse caminando Pero Porque el centro está Como que del aeropuerto Al centro histórico O sea, la plaza de armas Está como que a unos 4 kilómetros y medio Más o menos Entonces Pueden ir conociendo Y no es peligroso Tampoco Es seguro Gente, miren A unos 2 minutos del aeropuerto Hay un paradero de buses Y aquí para la C4 Por ejemplo Y esta que nos va a llevar Es una combi Que nos lleva por un sol Por persona Hacia la plaza de armas Ahorita la voy a ver Voy a ir Voy a probar Y te voy a contar Nos deja cerquita La plaza de armas Y así muchachos Fue mi experiencia de viaje Llegué a Cusco A la plaza de armas Hermosísima Pasé por allí Antes del trabajo Estuve caminando Desayuné también Y les mostraré también Un video donde se puede Desayunar muy bien Y también como llegar Desde el aeropuerto Al centro de Cusco Pero esa es otra historia Que verán en el siguiente video Nos vemos gente ¡Vamos ya! Hoy en Cusco Estoy aquí en la plaza de armas En la catedral La compañía de Jesús Acá atrás He venido por un día Por un trabajo específico Pero aprovecharé Para mostrarles un poquito La ciudad Y nada A ver que les puedo mostrar Un poquito Pero ya Vean los videos Que voy a publicar aquí En mi canal de YouTube En la página también Así que está muy bonito Cusco ¡Qué locura!